Bien como Javiercito, Monse, Carlitos, pero nuevas estrellas están por nacer. Ellos son oro puro con talentos inigualables. Conócelos. Son 28 niños y 7 equipos. Donde nacen las estrellas, el éxito será inevitable. Cuando hay talento. Hay talento. Los Pequeños Gigantes 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Estamos a tan solo unos minutos. A dar comienzo Pequeños Gigantes 2. Esta noche van a hacer su debut 2 megabytes. Ya verán ustedes quiénes son. Y además, el extraño retorno de TeleSign. Pequeños Gigantes 2. ¡Doraré! ¡A la hora de las penas! Corazones en tus manos Porque todo te lo he dado Y entre tanto suprime Porque sin una maldad Estoy muriéndome Tus gracias y tus besos Desnudándome la piel Veo pasar las noches En mi cruda soledad Y es que en la luz del alma Sé que tú me extrañarás Lloraré las penas De mi corazón enamorado Sufriré el aumento De este corazón ilusionado Sé que nunca lo voy a enseñar Pero el tiempo es sabio y sanará Y se le das de alma En mi corazón enamorado Lloraré 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 las penas Lloraré las penas De mi corazón enamorado Sufriré el aumento De este corazón ilusionado Lloraré Mi corazón enamorado Lloraré Lloraré las penas Lloraré 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 ¡Gracias!